La casa joda hermosa, hermosa. Pero no puedo meter la salida, es ya cinco horas que se dan de vuelta. ¡Señorita, ahí con flecha! ¡He perdido la piratura! ¡Son flechas que van todas para allá! Pero si no, de un punto yo me encuentro con un señor de bigote que me tapa la salida, me tapona la salida. ¡Señorita!